No vale, no vale, no vale, no puedes mirar. Tenemos aquí cuatro cafés, uno tiene azúcar blanco, otro azúcar moreno, otro stevia y otro sacarina. Solo probándolos, no mires los carteles por favor, Emanuel, no hagas trampa. Es que es la tentación. Tienes que probarlo e intentar identificar cuál es por lo menos el de azúcar blanco. Uno no lleva nada, otro lleva sacarina. No, sacarina, azúcar blanco, azúcar... Bueno, si ya identificas todos ya te pongo una medalla, premio Nobel en vez de Bob Dylan. Vamos a empezar. ¿Y el veredicto es...? Este no lleva nada. ¿Que no lleva nada? Nada. Vale, perfecto. Ahí lo que dice el cartel, no hagan caso. Según Imanol, no lleva nada. Este lleva... Ahora dirás, este lleva Coca-Cola. Este lleva azúcar. ¿Qué azúcar lleva? ¿Moreno, blanco? Pues te diría blanco, porque más sabido al que suelo tomar habitualmente. Así estás tú, así estás tú. Ahora no va a dar ni una, ya verás. ¿Qué opciones me quedan? Azúcar moreno y stevia. Lo de la stevia es una especie de como de... Sacarina. Azúcar moreno, porque noto en el paladar que me han caído granitos y este tiene que ser el de stevia. Oye, vamos a... Sí o sí. A ver. A ver. Si acierto todo, ¿qué me dais? Pues un abrazo. Un abrazo, mira. ¡Has acertado! ¡Un abrazo! No, este primero lleva sacarina, pero es verdad que este es el azúcar blanco, este el azúcar moreno y stevia. Y este lleva sacarina, ¿eh? Sí. Joder, pues más sabido a nada. Claro, que igual llevaba cuatro gotas. Ya. Vamos a... Bueno, no ha estado mal, ¿no? Vamos a sentarnos, sí, sí, sí. Oye, muy bien, ¿qué os ha parecido? Oye, muy bien, muy bien, muy bien. De las consecuencias de comer, de ingerir, de ingerir, de ingerir alimentos. Comida, la denominada basura, que nos gusta un montón. ¿Por qué nos gusta tanto? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es las calorías que nos metemos. Atención. Una hamburguesa, siete kilómetros corriendo. Que sepáis que hay expertos nutricionistas que lo que proponen en el etiquetado es, en vez de poner cuántas calorías tiene, poner el esfuerzo que va a suponer gastar esas calorías. Y nosotros queremos hacer un reto de nuevo. Hemos probado ahora con nuestro querido Imanol el café. Y queremos traer aquí, ahora a ver si me la... Vamos al vídeo antes. Somos lo que comemos, aunque querríamos serlo un poquito menos. Mejor dicho, ¿comemos más de la cuenta? Según la Organización Mundial de la Salud, una persona adulta saludable debería ingerir unas 2.000 calorías al día para estar bien. Claro que nos permitimos algunos caprichos que sobrepasan esta línea. De esas 2.000, menos del 5% deberían ser azúcares y menos del 30% grasas. ¿Qué? ¿Hacemos caso a estos porcentajes o no? Que cada cual se mire su ombligo o vamos donde pueda llegar. Ahora es cuando tenemos que pensar cómo quemar estos excesos. Y el ejercicio tiene la clave. Correr es lo que más calorías quema por minuto, 900 a la hora. Después estaría en nadar, andar en bici o caminar. Pero que no cunda el pánico. Esto va para los más vagos. El acto de tumbarse quema 65 calorías y dormir alrededor de 50 en una hora. Aunque con eso nunca será suficiente, así que saquemos la calculadora y veamos cuántas calorías al día tomamos y a cuántas les decimos adiós a lo largo del día. Era lógico que tuviéramos que dar paso al vídeo porque teníamos que meter aquí esta super bicicleta porque os voy a proponer un reto. Necesito un voluntario. Para comer yo. Para comer yo. Para comer yo. Va, levántate, Nico. Para comer yo. Hemos traído aquí una bicicleta estática. Yo decía para comer. No, no, para comer nada. Y lo que vamos a hacer es que mientras hablemos de esta bonita tertulia sobre comida, basura o comida de este tipo, vas a estar pedaleando. Esto ha sido trampa, macho. Vas a estar circulando. Recuerda, 7 kilómetros era una hamburguesa. Entonces, después de lo que tú hagas en la bicicleta, veremos qué parte de todo esto... ¿Me puedo comer? Te puedes comer. Dime el cubata cuánto es, por favor, que llevo sin tomar uno, no sé ni cuánto tiempo. Oye, ¿con este asiento qué quieres que haga? Eso es el asiento violador, no me fastidies. Aquí me lo ponen difícil, ¿eh? Voy a ir para todos los lados, pero bueno. Coge tus cuernos, coge tus cuernos bien. Yo me adapto a todo, yo me adapto a todo. Quiero preguntaros, chicos, ¿vosotros coméis este tipo de comida? ¿Empiezo ya? A mí... Tú dale, tú dale todo el rato ya, Enico. A tope, igual me como todo, ¿eh? Venga, todo para ti. Pero ponle al máximo de durezas. ¿Quién no come de vez en cuando una hamburguesa? Fíjate, yo como ama de casa... ¿De vez en cuando cuánto es? Pues igual a una vez al mes, porque tengo niños. Buena vez al mes, Cristina. Oye, ¿de vez en cuando, entonces? ¿Sabes qué ocurre? Que es que al final también es muy cómodo. Y como ama de casa, que también soy, además de trabajar, etcétera, pues la comodidad de un día pedir una hamburguesa en algún sitio, comértela por ahí, cuando estás cansado, pues también es muy cómodo, ¿no? Pedir una pizza que te atraiga a la casa... Es una recompensa. Y es como, es muy peligroso, fíjate, para los niños, hablar de recompensa con la comida y para los mayores, pues yo creo que muchos problemas vienen de ahí. No hay que ver la comida como una recompensa. Pero es un premio hoy, dices, me lo merezco. Un premio es... Yo me lo tomo igual, ¿eh? Yo digo, ojo, hoy te llevo un día a tarde, me voy a comer una pizza. ¿Sabes qué no me gusta? ¿De resaca? No, no, en la resaca, o sea que estás sumando calorías de la noche más calorías del día siguiente, tú vas mal. Hoy estoy que no quiero salir de casa y una pizza y... La fría que te ha quedado de la noche anterior. Bueno, vamos a presentar, chicos, vamos a presentar a Luis Peyuz, que nos acompaña esta tarde, a ver si lo digo bien, ¿eh? Porque eres fisiosteópata y experto en psiconeuroinmunología. Eso es. Toma ya, premio hoy también eres tú. Eso es. Cuéntanos, tú haces una dieta. Sí. Paleodieta, creo que se llama, una dieta evolutiva. Cuéntanos qué es. Pues eso es muy fácil porque lo que hacemos nosotros es lo que le corresponde al ser humano como especie. Es decir, hemos visto, hemos visto las publicaciones médicas que llevamos dos millones de años como seres humanos. Entonces, como llevamos dos millones de seres humanos... Algunos ni llegan, ¿eh? Menos, ¿no? Nos hemos creado un ambiente cazador-recolector. Entonces, lo que nosotros pensamos, y es a lo que hemos llegado a las conclusiones, de que nos viene muy bien, muy bien hacer una nutrición evolutiva. Es decir, una nutrición sin azúcar, una nutrición sin... O sea, ¿es posible hacer una dieta sin azúcar? Sí, perfectamente. Te decía él que no. Cien por cien. Oye, pero yo creo que estoy haciendo bici un buche de azúcar, si no, un poco cuatita. Ahora lo hablamos. Si eres deportista, ¿no necesitas ese azúcar? No, ese azúcar refinado, sobre todo, no. Los azúcares de las frutas, por ejemplo. Eso es. ¿Fructosa? ¿Qué se llama o no? Pero la fructosa, si está... Perdona mi ignorancia. No, no, si está en la fruta, cuando tú comes la fruta entera, comes una cosa que se llama factor de tolerancia a la fructosa, que está en la pulpa, no en el zumo, ¿vale? Por ejemplo, la naranja. Es mucho mejor comerla entera que comer el zumo. Porque si la tomas en zumo, esa fructosa al hígado no le viene muy bien, que es el único órgano. En cambio, si la comes entera, ese azúcar se absorbe muy despacito. O sea, no tiene nada que ver comer una fruta entera a una fruta en zumo. ¿Cómo es tu dieta? Cuéntanos, la paleodieta. No comemos azúcar, no comemos pan, no comemos pasta. O sea, el gluten lo tenemos prohibido. Llevamos en España entre 5 y 6 mil años sin gluten. Entonces, nuestro cuerpo no se ha adaptado a comer una proteína como es la proteína del trigo, porque no estamos adaptados. Es decir, hace dos años se publica en la Sociedad de Gastroenterología estadounidense que el gluten viene mal tanto a la persona que es celíaca como a la que no es celíaca. O sea, a todos nos viene mal. Eso. Tú tienes un rango que hay gente que está desde la celiaquía hasta la persona asintomática, pero es que la persona asintomática también le inflama. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, el gluten no comemos, por supuesto, pasta y demás. El arroz y la patata la dejamos para cuando hacemos, por ejemplo, una doble sesión de entrenamiento a la mañana y a la tarde. Y comemos fruta, verdura ensalada, carne, pescado y huevos. O sea, comemos prácticamente todo menos... A mí me has quitado la felicidad, macho. Me has quitado todo. Venga, Nico, da un speech. Da un speech ahora que estás ahí en la bici. Venga. Estos ruidos no son de la bici, son de mi. Ya que hay unos tiempos aquí y luego que me recoloco. A mí me parece una pasada. Lo que pasa es que no supone un gran sacrificio. Por ejemplo, si te apetece salir con los amigos a tomar algo y demás, te dices... O sea, ¿alcohol cero, por ejemplo? No, alcohol no. Por ejemplo, sidra podemos tomar una cerveza de vez en cuando y cerveza sin gluten, pero... A ver, nosotros... Pero una farra de estas no te haces. No, de cubatas no. Vino, el vino tinto, por ejemplo, tiene mucho resveratrol, es muy bueno. Es cardioprotector, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pues yo llevo ya 23 años en el deporte y siempre nos mandan carbohidratos necesarios porque no entiendo cómo vais sin carbohidratos. Yo llevo... Yo soy el fisio del Sota, del Magna Gurpea Sota de Iruña. Llevamos ya cinco años con esto. Y bueno, yo cuando Denis Menchov, por ejemplo, estaba en activo, llevamos una dieta sin gluten. Porque es que una dieta... Hay muchos deportistas que hacen una dieta sin gluten. O sea, se puede hacer una dieta de alto rendimiento, una dieta élite sin gluten. ¿Y luego ganan? Claro. Sí. Yo me acuerdo cuando jugaba baloncesto, era espagueti con tomate y luego filete con patata. Eso está muy... ¡Qué rico! Pero eso está... No, porque fíjate, esto está muy anticuado ya porque en función de lo que comes, vas a gastar una energía u otra en el procesamiento y te va a inflamar más u otro. Entonces, antes de un partido no puedes meter algo que es inflamatorio, como es una pasta o algo que te va a costar hacer la digestión, como es una carne. No, tienes que tomar algo, por ejemplo, el Sota, que yo mando el menú de los partidos, es menestra con jamón y huevo y después un pescado con un poquito de arroz blanco. Y ya está. ¿Y luego tienes un hambre a mitad partido? No, qué va. Oye, cuando hablas de que es inflamatorio, ¿a qué te refieres? ¿De que inflama? ¿Inflama? Sí, sí. ¿El hígado? No, no. A nivel inflamatorio es que cuando el sistema inmunológico detecta algo que no reconoce, lo que hace es producir unas citoquinas que se llaman, que son unas sustancias, que hacen una inflamación de todo el cuerpo. Lo primero que se inflama naturalmente es el intestino, porque el 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Pero a partir de ahí el hígado sufre, los riñones sufren, antes habéis hablado de la Coca-Cola. Tú dices de sufrir, esto sí que es sufrir, macho. Aquí sí que es sufrir. ¿Cuántos kilómetros llevas? Yo por lo menos ya he subido el turmalé de macho. Estoy aquí, vamos, surgió la he pasado, estoy bajando ya, voy para cima. Te tope, ¿eh?